Sí, no hay camión ya, se lo han llevado, ese joder de puta. Hay uno que se llama, Dios mío. Madre mía, del amor hermoso. Está el cabrón aquí, dice, voy para la izquierda. Vamos a centrarnos en marca de observación. Tira, vamos. Estás quejado de que no te quejas. Exactamente. Quédate por aquí y habla sinvergüenza. Vuelve, vuelve. Ojo, que va a ir más del cubierto. Hacho, ¿necesitas una caja de suministros en algún sitio? Que voy con el camión. Ah, sí. Mira, que tenemos apoyo de un cañonate. Muy buena, señor. Se han vio que suministros al punto, ¿eh? El cañón o el cañón o el tanque nuestro, por favor, que regule el tiro, que nos ha limpiado varios ahí. Más para adelante, vuelve. Hay que empujar todo lo posible. No, no, delante, delante tenemos gente, espérate. ¿Dónde? En ese búnker había gente. Garry en defensa. Sí, espérate. Al tanque, al tanque, tenemos gente delante, a la izquierda y a la derecha del camino. Vuelve, no te muevas. Tienes unas cajas. Al otro lado de ahí tienes unas cajas y ahí hay gente. Sí, claro, claro. Alguáres, a ti. Le puedes dar besitos si quieres, o un abrazo. Dale un abrazo. Tanque enemigo destruido, tanque enemigo destruido. Vale, até aquí, até delante en el puente. Muy buena ese Garry en nido. Ah, no. Sí. Vale, vale. Tiro humo y vamos a asaltarlo. Seguramente tengan opis en los arbustos de detrás. Vale, vale, lo veo, lo veo. Me he visto esa marca de movimiento, Eibol. He tirado humo y ahora hay que hacer ahí un asalto o algo. Me mando a ir generado de otro asalto. Creo que en la granada hay perfecta. Joder, tío. En el búnker unipersonal del punto hay que asaltarlo. Hay gente detrás y opis. Y en las cajas detrás también. Copiado, entonces me... La recon debería ir por la artillería ya. Ya no están zumbando. Vale. Tengo aquí gente. Joder, aquí viento a la boca, tío. Cuidado, banana, a tu izquierda. A tu izquierda, banana. Vas tú, wey, volve. A la artillería. Sí, el montón de... Hay que atacar ese arbusto, hay que atacarlo. Lo que hago, lo que hago. Por nazi. En el camión de la derecha, en el camión de la derecha. En el camino de la derecha hay un camión nuestro. Detrás del camión están parapetados. Luciu, encárgate de ese camión. Black, eh... El camión del nido de ametralladoras que hay a la derecha en el camino están parapetados detrás. A ver si podemos limpiarlo, por favor. Si, campeón, que hay por ahí. Tienes que quitarte lo que hay detrás con Ateo, lo que coño sea. Bueno, escucho, tengo M1 Garan en la ribera, eh. En la ribera aquí hay gente. Tengo un ataque montado. Tengo nodos en el skydol de OPI. Voy para artillería. No se mueve más la mira. Habían de recordando. Me cago en mi puta videla. Artillería, tío. Voy, me han vuelto a matar. Enemigos en mi marco. Enemigos en la marca he dejado. Oye, tenemos un partería detrás, eh. Justo al... En la cuadra, más o menos en la parte trasera, eh. Aviso. Vale, vale. Están llegando por la espalda. No, dos aquí al lado mío. Río de la derecha, espalda, chicos. Nido. Ha volado un casco por ahí. Yo no he dado a nada, eh. Mira, pero he visto volado en un casco enemigo. Se ve que se lo han cargado. No, no. Hay una T. Hay una T. Me acaban de pegar con una T. Hay que limpiar eso ya. Vamos a hacer un... Lo acabo de ver. Ha salido de aquí. Ha salido de aquí. Acaso, ha hecho morciano. De estos árboles. Le he apoyado un poco a la parte trasera. Necesito una escuadra más conmigo. Limpiamos hasta la casa que hay en la esquina. Y yo creo que eso estará limpio. Y sí, si pudieras girar a la izquierda, nos limpiarías bastante. Están ahí, eh. Están ahí. No, 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 no. Bueno, he visto una persona. Buena, esto. Vamos. Tira otra granada, yo. Tonson delante, Tonson delante. Cuidado, Patters, que tira humo y tira una granada. Han tirado algo, eh. Me parece que han tirado algo. Sí, aquí hay gente partida por la mitad. Acaban de matar al Capitán Marmoto. Black, aquí hay un pesado. Perdón. Aquí. En la casa, en la casa. En esa casa. ¿Dónde? Ahí hay un pesado. En el pin. Vamos. Se lo va a ver de frente. Acaben de quitar un opio aquí, eh. A nuestro lado, gacho. Ojo ahí. Yo miro al lado. Cuidado, lanza granada, Acho. Cuidado, tira para atrás. En el humo, en el humo de la derecha. Esa. Chicos, empujar un poco, buscar opis y ahora me... Eh... Ofico, miras tú por ahí si hay opis. De acuerdo. Acho, si quieres puedes montar un opi aquí en el marco de infantería. Eh, me ha pedido. ¿Dónde? Aquí. Un pesado cuando haga recursos, por favor, en el medio. Opi, opi. Una defensa, por si nos quitan esa. Si estás con el support. Un Tiger, si es posible. Vale, va a poner aquí al lado. Sí. Sí, vamos a poner... No, 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 no lo va a dar. Va a poner aquí el comandante y ha puesto un carry. Ya no da. Buah. Esto está limpio. Preparados para hacer redeploy, que nos han dado permiso para saltar en el airhead, ¿vale? Haciendo de red. Airhead activo y salimos. Buenas. Ya estoy. Salimos en el airhead, limpio por ahora. Perro de tiempo. Llévate. Sí. Escucho algo. Escucho algo, ¿eh? Sí, 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 sí. Tengo aquí un tanque. Un tanque tocado, un Stuart. Ya da igual. Acaba de explotar. Vale, atacamos canal. Pero vamos a atacarlo desde un flanco distinto. Vale, no. Vamos a ir por aquí, que es el más directo, y a buscar el carry. El tanque está ahí. Me pongo lo que quiere sacar. El carry está por aquí. Aquí escucha ametralladora. Ahí hay una ametralladora. ¿Dónde? Ahí. Muerto. Buenísimo, macho. Actualmente hay un tanque aproximadamente por la marca de Jao. No sé exactamente dónde lo vamos a localizar. Pero nos está disparando sobre el canal de Jordan. No sé si está estático para mandarlo una pequeña extensión. Cúbreme, que voy a la Cuba. No consigo subirme a la Cuba, tío, con el vídeo que enseñaste. No lo consigo, ¿eh? He visto granadas alemanas desde la derecha. Hijo de puta. Pero nosotros son dos alemanes. Ya, ya, ya. ¿Y qué? Tengo uno aquí. Tantaría enemiga por aquí. En medio del ataque. Por lo menos meteros en Softcap. Cago en la puta que es el canal gordo. Hay que meternos por lo menos en Softcap para capturar. Sí, hay que meterse dentro de la marca de Jao. La marca de Jao está bien puesta. ¿Qué tanque es, Lucio? Dime qué tanque es y asegúralos. Tiene pinta de ser un Panzer IV. Un Panzer IV lo dudo porque nosotros somos alemanes. Un Panzer IV. De ahí ven en la granada. ¿Te he hecho un Panzer IV o le he mis cojones? Es opium rojo, eh. Sí, sí. Te digo por qué. Porque están reforzando desde el punto anterior. No lo quitaron. Hay un huevo de gente. En mi posición, Hacho, justo ahí. Por la derecha, por la derecha, por la derecha. No sé de dónde. Pater, cuidado por aquí. No quiero morir. Voy mirando. Morir, ya vuelve. Viene, viene. Tenemos un tanque. Tenemos un tanque. ¿El tanque es nuestro? No, no, no. Tenemos un tanque. Enmigo, sí. Me cago en Dios. Sal ya en el OPI. Corre. Tenemos el tanque aquí. Un 76. 76 en punto de Canal Jordan. Nos van a quitar el OPI. Nos van a quitar el OPI. 76 de suspachión. Le estoy tirando humo. Buah, me disparas desde el Cuenca, tío. A ver si se puede encargar el pesado nuestro. Estoy saliendo, eh. No, no, no. Imposible. Tenemos el tanquearlo, tío. Date brío y asegura el tiro. Tirarle humo, tirarle humo, tirarle humo. Me va a quitar el OPI. Pues no, de momento no, de momento no. Si no me ve, le meto una Sachel, eh. Pues tirale, tirale. Metele lo que sea. Voy, voy, voy. Lleva humo encima. Ahora sí. Metele. Lucius, metele. Lo atropella, te atropella. Llego, no llego, hijo de puta. No puedo creer. Se me escapa. Pero dale, coño. Pero métele, cabrón, que llevas el AT. ¿Qué haces? Que llevo a Sachel. Echores tonto, eh. Vamos los dos igual, entonces. Ah, buen Dios. ¿El OPI lo ha quitado? Sí. Lo ha quitado, lo ha quitado. De modo, cubre por aquí. La marca de tanque enemigo se ha ido hacia curva sangrienta. Irá a reparar. Sí, estoy enra de él. De modo, ojo delante. Sí, en la ruina. Jao, jao, ha hecho. Te han quitado el OPI. Ya, ya, ya. Estoy en ella. Anda, mira, un Garry. Garry aquí. Quítalo, quítalo. Ponle la Sachel. El que ha marcado a Lucius. Ponle la Sachel, Lucius. Pero no decías que no se reventaba con la Sachel. Sí, pero que a veces está bugueado. Pero que sí. Te voy a preguntar. ¿Qué no se levanta de suministro? ¿Qué no puedes hacer con doble support? ¿Eso para dónde ha venido? ¿Eso nos ha quitado el OPI otra vez? Si no, se me vea mucho. No, no, no. Ah, no, no, no. Pero está seguramente, ¿eh? Porque ese tiro ha ido directo al Semi-Lupi. Sí, tengo alguien salido. Hemos quitado el Garry de la marca de la Recon. He visto a alguien salir por el punto hacia el sur. Te suelto suplice y voy a morir, ¿vale? Aquí tengo el OPI. Es que en el OPI no vamos a poder montar Garry. ¿Hay infantería ahí? Gente, escúchame, Acho. Marca exacta de Garry enemigo. Que te han olvidado de decirte antes. Luxius, tienes uno delante por ahí, ¿eh? Por esa valla. Necesito apoyo porque me están disparando y quiero poner aquí el OPI. Hay uno aquí en este muelo de aquí. A ver si meto una Satchel aunque sea al lado. Pater, si podes poner Satchel por ahí la pones, ¿eh? Sí, la voy a poner ahora misma. Díselo, claro. Por él, ¿eh? Que no pasa nada. Ahí me ha matado justo poniéndola. Hostia, es que los destellos del agua están súper mal, tío. No salen... O sea, no corresponden al sitio. El 76 lleva Satchel. 76 con Satchel. Che. O sea, cuando estás ya me avisas, que informes. OPI nuevo, ¿eh? ¿Cómo soy tan cerdo, tío? Garry, ataque. Explotó el 76. En alemán es el 1. 76 eliminado. Muy buena. 나중에 respire el 4V. básicamente tiene, de 10 menos Tres, fin digamos una columnada encima QUE Quizá, почти para quearatarse. efí, todos,